para que gane el Puebla y para que gane el azul. El cachorro y su banda es tan frecuente que lo escuchas hasta en la radio de enfrente. En ese momento, sé el sitio, el verdadero perro. El cachorro y su banda, por la grupera. Este viernes y sábado, aprovecha la venta especial para mamá en Gullworth. Tenemos el dos por uno en ropa interior carnival, veinte por ciento en electrodomésticos de cocina Oster y Best Home, y muchos descuentos más hoy y mañana en Gullworth. ¿Cómo proteges tu hogar de la lluvia y el calor? Con impermeabilizantes top. Correcto. Llegó a la gran venta de impermeabilizantes y aislantes térmicos. Come. Protégete y aprovecha desde diez hasta treinta por ciento de descuento. Además, compre en línea y a domicilio con meses sin intereses. Solo en cómics. Válido el diez de julio de dos mil veintidós. Consulta productos participantes y bases en tienda. Con Home Depot es momento de decirle sí a todos tus proyectos con la facilidad de comprar y recibir sin salir de casa. Aprovecha que al comprar tres cajas plásticas de variedad seleccionada te llevas la cuarta gratis. Además, toda la tienda hasta dieciocho meses sin intereses con tarjetas participantes. Home Depot. Haces más, logras más. Consulta más detalles en Home Depot punto com punto MX hasta mayo dieciocho. En Soriana Mercado, los básicos más baratos con tus puntos recompensas. Producto lácteo combinado precisísimo de uno punto cinco litros a veinte cincuenta y con veinticinco puntos a trece pesos. Higiénico suave con dieciséis enrollos a cincuenta y nueve noventa y con noventa puntos a treinta y dos pesos. Al veintinueve de abril. Hola, soy Paola Rojas. Ahora que necesitas emitir CFDI cuatro punto cero, hazlo de forma sencilla con ASPEL SAE para estar al día con este requisito fiscal. SAE es la solución de administración más usada que controla procesos como compras, ventas, inventarios, pagos, clientes, proveedores, y claro, la facturación, que es la cereza del pastel. Apóyate con el experto en administración digital. ASPEL administra tu éxito. Contacta a tu distribuidor certificado. Visita ASPEL punto com. Participa en el concurso Renueva tu hogar, donde podrás ganar uno de los cincuenta mil premios al momento, como diez renovaciones, más un cambio de look, y miles de premios en dinero electrónico. Sorprende a mamá. COPEL, mejora tu vida. Participa del veintitrés de abril al diez de mayo de dos mil veintidós por cada seiscientos cincuenta pesos en compras, abonos, pagos, o depósitos. Consulta bases y premios en COPEL punto com. ¿Cómo proteges tu hogar de la lluvia y el calor? Con impermeabilizantes top. Correcto. Llegó a la gran venta de impermeabilizantes y aislantes térmicos. Come. Protégete y aprovecha desde diez hasta treinta por ciento de descuento. Además, compra en línea y a domicilio con meses sin interés. Solo en Come. Válido el diez de julio de dos mil veintidós. Consulta productos participantes y bases en tienda. Ven por los consentidos Chodragui. Tres por dos en toda la protección femenina. Sí, tres por dos en toda la protección femenina. Del veintinueve de abril al doce de mayo. En tu tienda y siempre en línea, en Chodragui sí cuesta menos. En Chodragui cuesta menos. Coca-Cola te recompensa por ser diferente. Cambia cinco tapas amarillas de nuestros envases retornables y llévate un líquido gratis de dos punto cinco litros de las marcas participantes. Con retornables de Coca-Cola ganas tú y gana el planeta. Términos y condiciones en Coca-Cola punto com punto MX diagonales diagonal promo retornables. Vigencia del veinticinco de abril al treinta de junio de dos mil veintidós. Y dádate diariamente. La inspiración hecha en México está en todo lo que hacemos, incluso en el mantenimiento de tu auto. Realiza los servicios de tu Kia con tu distribuidor autorizado y descubre las increíbles promociones que tenemos en accesorios originales. Dale a tu auto el servicio que se merece con Kia. Kia. Movement that inspires. Vigencia del cuatro de abril al cuatro de junio de dos mil veintidós. Consulta términos y condiciones en Kia punto com. En Soriana, días de festejar a mamá. Lleva la lavadora Midea de diecisiete kilos de siete mil quinientos noventa y nueve pesos a solo cinco mil novecientos noventa y nueve pesos y aprovecha un veinticinco por ciento de descuento en todo el departamento de hogar. Soriana, la de todos los mexicanos. Al dos de mayo, aplica restricciones. Válido en Iper y Super. Que reviva la Feria de Puebla. Disfruta de los mejores conciertos en el Teatro del Pueblo. Gratis con tu boleto de entrada. Domingo uno de mayo, Cañaveral. Lunes dos, Rey. Y martes tres de mayo, Edwin Luna y la Tracalosa. Consulta feria punto Puebla punto gov punto MX y en redes sociales oficiales. Que reviva la Feria de Puebla. Llegó el maratón del ahorro de farmacias Guadalajara. Compartiendo historias. ¿Te ha pasado que llegan los suegros el fin de semana? La solución? Farmacias Guadalajara. Juguetes Mattel y Hasbro veinticinco por ciento de ahorro. Y treinta y cinco por ciento en pilas Duracel. Farmacias Guadalajara. Siempre ahorrando. Ochenta años contigo. Hola, soy Juanjo. Del futuro. Porque desde que uso Cuesky Pay, aquí vivo. Usar tarjeta de crédito es del pasado. Hoy estoy disfrutando esta laptop y la pagaré en seis quincenas. Sin banco, sin intereses, sin pago inicial. El futuro de los pagos se llama Cuesky Pay, sujeto a aprobación de crédito. Términos y condiciones en Cuesky Pay punto com. Llegaron las ofertas de canasta básica de Gran Bodega. Jamón Duby de espaldilla al kilo cuarenta y cuatro noventa. Milanesa de cerdo el kilo ochenta y nueve noventa. Jamón food de pavo americano el kilo setenta y ocho pesos. En Gran Bodega siempre ahorró. Vigencia el cuatro de mayo. Este es el momento de actualizarte con Dell. Ve a Coppel o entra a coppel punto com y conoce las laptops Inspiron de Dell con Intel Pentium o Intel Core i3. Aprovecha que tienen Office 365 preinstalado y el gran desempeño de Windows once. Haz tuyos estos increíbles equipos que Dell y Coppel tienen para ti. Mejora tu vida, Coppel. Telcel presenta. Ven y vive el palenque de la feria Puebla dos mil veintidós. Se presenta. Este jueves doce de mayo, Gloria Trevi. Venta de boletos en triple W punto access ticket punto com punto MX. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Niños, apúrense, ya es tarde, vámonos. Niños, a su salón. En orden, no se empujen. Ya, a ver, vamos por su pelota. Ahorita llegando a la casa van a ver, le voy a decir a su papá. Niños, ¿Dónde están? ¿Dónde se metieron? Van a ver, eh. Ay, mis niños. El día no sería lo mismo sin los más pequeños del equipo. Feliz treinta de abril. Cinco radio, comunicación efectiva. Ver él, la pintura más confiable, tiene una gran promoción. Aprovecha y llévate pintura gratis. Descubre los productos participantes en promoción. Consulta la mecánica y vigencia en Facebook, Instagram, o en tu tienda Ver él. Pinta con confianza, pinta con Ver él. Aplican restricciones. ¿Qué va a querer mi mami para este diez de mayo? Un celular Zoom con triple cámara trasera, buena memoria, mucho estilo y accesorios de regalo. Regala a mamá un celular Aura Plus o Aura Pro de Jennifer López by Zoom. A mamá lo que pida. Zoom, cerca de todos. De venta en Coppel. En farmacias farmatodos, sonrisas y descuentos a lo grande. Si no verás con diez ampolletas orales, dos por dos cientos noventa y nueve pesos. Electrolit pediátrico de quinientos y trescientos mililitros a solo dieciocho pesos cada uno. Consulte a su médico. Vigencia al treinta de abril. Educación gratuita, laica, y de excelencia en todos los niveles. Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas. También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida. El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades, y bienestar de las y los mexicanos. Ahora es ley. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarnos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su cartilla nacional de salud. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La piedra y el chemo activo afectan tu cerebro. Te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. Ochocientos nuevecientos once dos mil. Tirando rollo y buena vibra. Andy Zapata. El cachorro. Quizá. En la grupera. Ochenta y nueve punto tres. Aquí también para mi maestrazo, la jarocha, y el amigo Raúl, dedos, el dedos de chetos. Ajamigui. Raúl también, dedos de chetos. Saludos. Saludos, hermanitos, muy buenos días, escucha eso, es música nueva, yo se llama gato de madrugada. La grupera. Voy a estar parado hoy y aquí no tengo idea.